1, 2 y 3 Chicos Voy a abrir, voy a abrir, Laura Chicos, ahí viene ¿Quién es este? Laura, el cubo, corre ¡Aaah! ¡Laura! ¡Mira, que se escapa! ¡Corre, vamos por ahí! ¡No hay agua! Chicos, decidme, ¿qué pensáis de que H4... ¡H4! ¿Qué pasa, Laura? ¡Torre! ¿Dónde, Laura? ¿Dónde? Ha desaparecido, Chocoto, estaba aquí ¿Otra vez? Ha desaparecido, ha desaparecido No, aquí no está Laura, ¿estás segura que lo has visto? Que sí, que estaba ahí K4, justo ahí Es que desaparece y aparece como le da la gana Laura, yo creo que tiene ahí un portal payasal Y lo abre y lo cierra cada vez que le da la gana Sí, sí, cuando le entra en gana H4 estaba ahí, yo te lo prometo Mira, a ver, ¿no se le puede hacer una trampa para que no pueda meterse en el portal o algo? Laura, la única manera es lo que estábamos hablando Colocar la cámara Tenemos que esperar a que venga H20 para que nos coloque la cámara, ¿vale, chicos? Es verdad, la cámara Vale, yo creo, yo se lo he dicho que nada más que llegue a la casa Que la coja y que la empiece a preparar, ¿vale, chicos? No sé dónde la vamos a colocar, Laura ¿No te gustaría colocarla? Por ahí arriba en algún sitio, ¿no? Un sitio para que se le vea bien al payaso Claro, tiene que ser desde una parte alta Aquí, H4 Hombre, desde aquí, apuntando ahí Ahí es donde está, se supone, el... ¿cómo se llama? El portal payasal Ahí Perfecto Entonces, si lo ponemos aquí, lo que pasa es que aquí hay un problema Que esto es el agua de la ducha Para ducharnos cuando nos bañamos Entonces puede ser que le pase algo, ¿no, Laura? Puede ser que se rompa Y si la ponemos... Es una cámara especial para detectarlo Maldita sea, Laura, hay que estar pendiente Aquí de lado, así Imagínate que la ponemos así Desde aquí se ve, ¿no? Desde aquí se aprecia Sí, pero creo que está muy a la altura Tiene que estar más alta, ¿no? A ver... Si no la puede arrancar el payaso Es verdad, la podría arrancar, Laura ¿Dónde la podemos poner? A ver, es que no lo sé Pero hay que tener mucho cuidado No, en esto no se puede sujetar En esta... En estas cuerdas, no A ver, tiene que... Tiene que ser algo que enfoque todo Y sobre todo... Tenía que se viera todo Y también tiene que ser que enfoque por la noche Porque los payasos ya saben que suelen venir por la noche Este es muy raro porque ha aparecido ahora Pero normalmente es por la noche cuando actúan Ya sé, mira, ven Aquí Venga, este 4 ¿Dónde? Justo aquí, ven A ver Aquí, en el detector ¿Te parece? ¿En el detector payasal? Se vería todo Es verdad Lo que pasa es que cuando se mueva la cámara va a dar muchas vueltas, ¿no? No sería mala idea, Laura Pero creo que cuando eso se ponga a detectar a payasos Ah, ¿tú qué dices? ¿Dónde da vueltas? No, no, no Porque si da vueltas entonces nos mareamos, Laura Si lo ponemos ahí está muy bajo También la puede arrancar el payaso Exactamente Ahí no puede ser tampoco No hay ningún sitio para ponerla Fíjate que la entrada está allí La entrada payasal Lo siento, pero me parece que no hay ningún sitio para poner la cámara de vigilancia Laura, un momento ¿Sabes lo que tenemos que hacer? ¿Qué? Chicos, hay que pensar una cosa Si es el payaso dindón el que va a venir ahora a casa, chicos Tenemos también que investigar, Laura, una cosa muy importante ¿El qué? Y es que el payaso dindón viene directamente desde la deep web, chicos Ya sabéis lo que ocurre en la deep web Todos los payasos siempre tienen misiones malignas, chicos Siempre intentan hacer algo malo Entonces sabemos que ese payaso está viniendo aquí ¿Qué es lo que quiere conseguir, Laura? Vale, porque sí, vamos a poner una cámara y vamos a saber en qué momento viene Pero, ¿para qué? A lo mejor podemos descubrir qué es lo que trama, chicos Chicos, te hay que pensar ya Oye, ¿y si la ponemos en la parte de allí de la casa? ¿En la parte alta? Sí Un momento, me voy a concentrar un momento porque creo que H20 ha venido a la casa ya ¿Ha vuelto? Sí, espérate Chicos, necesito comunicarme con H20 para ver si ha venido para colocar la cámara Así que le atrevo a dar like para comunicarme con él Una, dos y tres Like Chicos, gracias por los like y ahora me voy a concentrar ¿Ha llegado? Ha llegado, de hecho me está diciendo Dice que está ya en la casa colocándola y la tiene casi colocada ¿A dónde? Dice que subamos a su habitación Yo decía, toma A la habitación donde tenemos... ¿Dónde está el asfixiadero, Laura? ¿Sabes cuál es la habitación del asfixiadero? Espera, 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 espera Laura, ¿pero para qué la colocan en el asfixiadero? Si ahí no se ve nada, ¿no? En el asfixiadero no puede ponerlo A ver, chicos, os voy a explicar lo que es la habitación del asfixiadero Es una habitación que hay en la parte alta de la casa Donde se supone que te metes y te quedas sin aire No es que te quedes sin aire, sino que es una habitación un poco, como diría yo, Laura Dice claustrofóbica ¿Por qué? Porque tiene espejos y tiene mucha madera y parece que no corre el aire Y dice H20 que está en esa habitación Vamos a ver Vamos a ver si está ahí Vamos a comprobarlo Pero si no le hemos dicho que nos ponga la cámara ni nada, leído la mente, ¿no? No sé, vamos a subir A ver qué dice Corre, H4 Laura, ¿dónde está la habitación del asfixiadero? Pues está entrando en este cuarto Que los chicos no lo saben, está aquí, chicos, tenemos un asfixiadero aquí para asfixiarnos Cuando tengamos mucha calor Esto de aquí, chicos Esto es el asfixiadero ¿Qué ocurre? Que tú entras aquí Chicos, ¿veis? Entráis aquí Está todo cerrado Hay una ventana ahí, un poco de emergencia Entonces, Laurita Ahora mismo, si quisiera Laurita, si quisiera encerrarme en el asfixiadero ¿Qué tendrías que hacer, Laurita? Pues cerrarte aquí, H4 Por ejemplo, hay ¡Ay! ¡Laura! No, que me da miedo, chicos Tiene un espejo ¿Sabes para qué? Chicos, ahora que lo pienso Este espejo podría ser también un portal payasal Ya sabéis que los payasos entran por los portales payasales ¡Laura! Abre que estoy empezando a quedarme sin aire Chicos, esto podría ser una entrada en un portal de un payaso Del payaso mini-mini del lindón ¿Quién sabe, chicos? Lo primero que tenemos Mira, por aquí se me ve mejor Porque me está dando la luz de la ventana Chicos, tenemos que hacer una cosa Lo primero Tenemos que ver dónde ha colocado H20 La cámara especial para descubrir a Dindon Y lo segundo Tenemos que salir de aquí Porque me estoy quedando sin aire ¡Laura! ¡Ahí te quedas! ¡Laura, por favor! ¡Que me estoy quedando sin aire! ¡Laura! ¡Muatro, no! ¡Laura, que esto es un asfixiadero de verdad! ¡Me estoy quedando sin aire, chicos! ¡Miradme la cara! ¡Ay! ¡Laura, por favor! ¡Vaya, que jica! ¡Laura, menos mal! Si, Lucas, que a Volker le encanta meterse ahí Sí, pero Luke no lo encierra ¡Mira, mira! ¡Luke nunca lo encierra! ¡Listo! Oye, ¿dónde está H20? No está dentro del asfixiadero Entonces a lo mejor está aquí En el segundo asfixiadero Bueno, esto es el balcón ¡H20! ¿H20? ¡Uf, qué calor! ¡Uf, esto es insoportable! ¡H20! A ver Aquí no está Mira a ver aquí fuera ¡Ah! ¡H20! ¡Hola, Laura! ¡H20, amigo! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Estoy preparando, miradme ¿Qué pasa? ¿Has colocado ya la cámara? Está viendo aquí, miradme ¿Ah, qué es esta? Una placa solar ¿Cómo? Una placa solar Es una... Es realmente esta cámara Que hay por ahí abajo Una cámara pequeña ¿Esta? Una cámara con luz ¿Eh? Sí H20, qué guay Tiene aquí los cables puestos Conectados con la cámara Pues claro Chicos, fijaros Está colocada Para que le dé la duda del sol ¿Veis, chicos? Que el sol está allí al final Y no gasta electricidad Pues el sol El sol pasa por aquí encima Así Y le da aquí los rayos del sol ¿Y qué ocurre? Que no gasta electricidad Es 100% Cero emisiones Cero emisiones O sea, es renovable En el día es renovable, chicos Y entra la electricidad Fijaros Y el sol que está por allí Del sol es increíble H20 Y está bien colocada Desde aquí ¿Se aprecia todo? Pues claro Todo por allí H20 Lo que nos interesa Es descubrir al payaso Pero es que se supone Que el payaso Se ha metido en un portal payasal Que está justamente ahí debajo ¿Tú crees que lo vamos a descubrir? Pues con la cámara que he puesto aquí Claro que sí H20 Enfoca a toda la zona de aquí Es verdad ¡Claro! Qué bien pensado H20 Pues muchas gracias, amigo Ahora lo que tenemos que hacer, Laura ¿Qué? Es bajar para prepararnos Vamos, hay que colocarla Hay que esperarnos Corre, rápido Venga ¿Qué le vas a dar? ¿Los últimos retoques? Sí, voy a comprobar Venga, vamos a bajar nosotros Para ver si se ve Vale ¿Tiene aplicación móvil o algo? Rápido Para poder ver las imágenes Dice que si tiene aplicación móvil Ya te la he mandado directamente a tu teléfono ¡Ay, qué bien! Corre, Laura Vamos a descargarnosla Primero en tu ordenador Descargatelo, H4 Venga, voy On, on No No H4 siempre me equivoco Toma Venga, corre Descargatelo Laura, esta explicación es muy importante Además tenemos que estar preparados Porque esta noche seguramente que vendrá Venga, descárgatelo Espérate, vamos a ver Lo que tenemos que hacer ahora Mira Venga, descárgatela Estoy descargando Sí, sí, sí Mira, a ver Vale, aquí se está descargando Parece que va a tardar un poco Necesitamos descargarla también en los móviles Laura, ¿qué hacemos? ¿Tú tienes el tuyo preparado? Está abajo, creo Y espérate un momento, chicos No había caído en una cosa ¿Qué? Si nos descargamos las aplicaciones Se supone que nos tiene que avisar cuando el payaso salga, ¿no? Corre, ¿tienes tu móvil ahí? No, lo tengo cargando abajo ¡Ay, no! Corre, voy a cogerlo Por si aparece el payaso mini-mini Corre Corre Trae tu móvil Ah, no, el mío Ya se habrá descargado, ¿no? Mira Aquí tengo el mío A ver Venga, la aplicación H4 Mira El payaso Ding Dong Ay, yo he hecho mini-mini Sí, pues estás equivocado El payaso Ding Dong, chicos Ese es el que estamos intentando ahora Ver por dónde sale Lo tenemos que capturar Mira Si el payaso Ding Dong Está ahora mismo ahí Lo puedo ver por la cámara Atento En el móvil es que se descarga antes Mira ¿Qué pasa, Laura? Voy, voy, H4 ¡Mira! El payaso mini-mini está ahí Está ahí No, 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 no 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 Gracias por ver el video.